Lo anunciaba esta semana Manuel Villegas, si la curva de contagios sigue aumentando en Jumilla, se tomarán decisiones importantes. Confinamiento o vuelta a la fase 1 son las opciones que se barajan, pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? La verdad es que no tengo ni idea, no me lo explico yo tampoco, porque no sé, es que justamente tenemos Jekla al lado y no hay muchos más casos, no sé qué estará pasando aquí, según dicen que es por las reuniones familiares, la verdad es que no me lo explico. Yo considero que al levantar el estado de alarma y abrir el ocio, la gente joven se ha movido como es normal y luego que en Jumilla hay muchísimos temporeros. Y esa gente vive hacinada y yo creo que sobre todo es debido a eso, a la cantidad de temporeros que tenemos. Yo creo que se debe a que la gente realmente no sabe que está contagiada y todo el mundo sale, es decir, que yo creo que tenemos muchos casos que son asentomáticos según las noticias. Hay mucha gente que viene solo a coger fruta y hay muchos temporeros, no sé si será culpa de ellos o qué será. Opiniones divididas por un posible confinamiento, unos lo verían como algo necesario y normal. Yo ahora mismo no me da miedo, si nos tienen que confinar para que sea la única manera de que podamos salir de esto, no tengo miedo de ninguno. Pues hombre, en principio sería lo normal, lo justo. Yo pienso que sí, porque veo que la gente como no toma las medidas necesarias, pues tiene que ser así, por esa vía de escape, vamos, digamos que eso. Pero para otros el confinamiento sería un grave problema, sobre todo para la economía. Pues a mí es mi situación personal más, porque eso repercutiría a nivel económico en Jumilla. Puede ser una opción, pero tampoco me parecería bien que la tomen con los hosteleros u otras partes de otros negocios, que a lo mejor se hunde Jumilla. Una situación que se ha ido agravando a lo largo del verano. Los vecinos lo viven con mucho respeto. Yo lo vivo con respeto, más que nada, porque tengo un hijo con alto riesgo, lo tengo aislado en casa, intento, yo salgo lo justo cuando tengo que hacer cuatro mandados obligatorios, mi mujer por el trabajo y ya está. Pero normalmente no solemos salir de casa, por miedo a que él lo, vamos, lo pase mal, porque es cardiópata y todo eso. Salgo lo imprescindible, para hacer las cosas más imprescindibles que se pueden hacer para llevar una casa y punto. Ni me relaciono ni nada de nada. Yo trabajo cara al público, soy camarero, y estamos todos los fines de semana de cara al público, entonces es algo que te toca más. Entonces, pues, siempre te estás pensando más, me he contagiado o no me he contagiado, y a ver qué va a pasar. La vuelta a los colegios también preocupa, y mucho. Tengo otra cosa en la mente que me da mucho más miedo, que es el colegio, ya que trabajo en un cole y me da mucho más miedo que eso, que es meter 20 alumnos en una clase y cómo que no te puedes juntar con seis personas por ahí. Esta segunda oleada de la pandemia está afectando a la región más de lo que se podría imaginar. Es momento para la responsabilidad.